Bueno, ¿cómo andan? Miren, acá estamos dando vuelta en el pueblo ya, y ahí en el predio ese que está ahí, ahí se hizo la expo del año pasado. Bueno, miren, acá estamos dentro del hotel, miren, acá en Nanoa, andaron medeliendo a los chicos, bueno, haciendo la de ellos, así que, bueno, acá estamos recién nos anotamos ahí ya, nos dijeron que la pieza nuestra está para arriba, para allá, para allá se fue Martin, con el recepcionista, con el hombre, miren, ahí le muestro un poquito, miren, miren lo hermoso que está este hotel, por aquí el pasillito, se fue Martin. Bueno, hermano, la verdad te pasa, te lo muchas gracias, está hermoso esto, no te, ¿cuatro estrellas? Dice que nos corta cuatro estrellas, acá parece que le debe. La habitación 213, es arriba, así que vamos para acá. Bueno, bueno, está elatch, como lo llevamos. Ah, listo. Gracias. Bueno, miren, acá vamos a desayunar mañana, mañana a partir del 6, lo van a beber hasta las 10 de la mañana. Ah, allá por donde te lo pise nuestro? Esta parte lo usamos para que coman los que están alojados en el hotel. El dueño de esta empresa que tengo que comenzar fue un artículo de Sandro, yo se lo podía dejar de tener un cuadro de Sandro. Y el que es de acá, de Carián Gannosquín, el León Gieto. Ha nacido acá, entonces 2x3 vive el León Gieto acá. El fue un compañero de Rodrigo de Port, el sexto de un trato de su seto, y como el papá es amigo del dueño de acá, le regaló la camiseta que usó por primera vez en el Udinese. ¿Ya te doy la cerveza o no? No, no, después te voy a visitar, después te vieron que he tenido. ¿Una cerveza Santa Fe? Habría que probarlo, chico. Acá andamos con los chicos, estamos acá dando una vuelta, conociendo un poco. Bueno, miren, acá estamos en Caña de Rojín ya, miren, acá están los chicos, los organizadores, allá está Martín también. Y bueno, cuéntame un poco de lo que se viene. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos acá, bueno, lo invitamos mañana, acá en la plaza, que nos vamos a juntar entre todos los chicos. Y bueno, lo esperamos el domingo 23 a compartir un evento único para todos, con muchos autos. Así que lo esperamos, que vengan con toda la familia. Bueno, buen día, ¿cómo andan? Hoy arrancamos desde acá de la pieza. Hoy está el día en medio de la edición con viento. Así que ya se va a calmar en un rato. Acá arrancamos otro día, ahí está el comando y allá, miren, ahí se lo ven, ahí está Martín y ahí está Lorena. Estamos acá desayunando, ahora está el nuevo DMD. Miren, para nada que vaya, es de uno de los organizadores del EIC, miren ahí parece. Miren, una vez son, el Fluence. Bueno, recién desayunamos. Ahí se ve la rienda y acá nos bajó un pucho con Martín. Miren dónde nos encontramos, nos encontramos en el Hotel Pampas. Acá hay apenas entrada de Caña Rojín porque por ahí, ayer, atrás de las palmeras, está el cartel de ingreso. ¿Todo bien? Estamos un poco de calor, frío. Allí vinimos con 30 grados de calor y hace 5 grados. Estamos acá en el hotel, ya desayunamos. Bueno, el hotelcito que vinimos para acá. Allí están las naves. Y nada, preparando a las 4, ya son las 10 y media. Hoy nos caemos en la cama. ¿Pero desayunamos? Sí, desayunamos, ahí todo, para actuar, para cuidar la figura, ¿no? Y a las 4 nos vamos a la plaza, ahí vamos a armar el stand, ahí se pone hasta las 12 de la noche. Y mañana ya el evento principal, digamos. El evento, sí, acá atrás del hotel, digamos. Sí, más o menos acá atrás, así que estamos acá nomás. Y ya de ahí nos volvemos para el córdoba de nuevo. Pero lindo todo, la ruta, tranqui. Anoche nos agarró viento. Y hoy está nublado, pero no le hace, no le hace. Así que esperemos que salga todo bien y que volvamos a casa contentos y tranquilos. ¡Suscríbete al canal! Música Ahora andamos en una plaza, que acá fue donde se hizo, miren, el evento anterior, claro, miren, yo me bajo por acá, así les muestro, ahí les voy a tirar el drum para que vean cómo era el lugar, acá está el drum, ahora armo y se los muestro. Bueno, ahí quedaron, ahora tengo que poner el celo ahí, así que no lo voy a poder mostrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Así que bueno. Acá está. Vamos a poder seguir filmando con jueves. Miren. Acá tengo el que me salvo el drone. Gracias hermano. Te pasaste la verdad. Así que bueno. Miren la nave que tiene acá bro. Miren. Miren lo que está acá. Miren lo que suena esto. Y encima le mando ahí al padezo al fondo. Miren cómo te mira allá. Sí. Quiero martel con el padezo. Qué culo. Bueno. La verdad muchas gracias bro. Salvo este... Muchas gracias. Gracias. Estamos viendo. Pocahie gente speed. Poucahie gente. Sí. Sí. Poucahie gente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.